Tras la detención de dos posibles responsables de la desaparición de Lorenza Cano, integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos pidieron a las autoridades presionarlos para que den con el paradero de su compañera. Alma Lilia Tapia, representante del colectivo, aseguró que han sido días muy pesados para ella y sus compañeras tras la desaparición de Lorenza. Su hija Laura ha vivido con miedo y temor por su seguridad. Hacen todo eso, tampoco se atreven a eso, pero porque puede ser que sea por la labor. Nosotras, yo tengo mi conciencia en paz, tenemos nuestra conciencia en paz, que no es por nuestra labor. Realmente desconocemos el motivo por que hayan hecho eso, pero bueno, unas andan tristes, yo también. La convivencia, aunque haya sido poquita, pero ya siempre nos andan mandando que tortitas, que hasta la cajeta, que siempre una búsqueda trae algo. Pues viven aquí derecho. Y la que va a las búsquedas y todo es Laura. Pero cuando es lo más administrativo, que carpetas, que todo eso con Lucy, las dos, o sea, las dos buscando a su hermano de ella, ¿no? Y a otro pariente que también tienen desaparecido. Y pues nosotras las buscadoras sentimos que o somos mujeres que nos hagan eso. Recordó que tanto Lore como su hija Laura estaban muy activas en el colectivo con labores de búsqueda y también con temas administrativos en la Fiscalía. Aseguró que no buscan un problema como colectivo, pero sobre todo hizo un llamado a las autoridades para que los presuntos responsables diga dónde está Lore. Informó para Zona Franca, Alfonsín Ávila.